Los apartamentos Nuevas Victoria se empezaron a construir en la zona del antiguo depósito vehicular, ubicado en el barrio Bóer del Distrito 2 de Managua, lo que sería una alternativa habitacional para los nicaragüenses. El nuevo depósito vehicular ahora se ubica en el sector de Acahualinca, donde fue Expica. Vehículos en un alrededor de, tal vez quizás son unas como cuatro manzanas de tierras en las cuales están completamente con la seguridad propia de la seguridad de la alcaldía de Managua y en donde están todos los vehículos, pues cada uno está de acuerdo a la formación o de acuerdo a cómo fueron quitados, ¿verdad? Claro está, la población misma puede hacer uso de ir a darse cuenta, ¿verdad?, cuáles son los impuestos en los cuales ellos incumplieron y poderlos pagar y de hecho, pues, poderlos retirar. Para eso tenemos en cada uno del territorio de Managua ubicada las diferentes oficinas. El geólogo Eduardo Mayor explicó que aunque el proyecto habitacional estará cerca de fallas geológicas que se activaron en el centro de Managua para los terremotos de 1931 y 1972, no representan ningún peligro su construcción por el tipo de material que se utiliza. El área estudio está entre 70 y 240 metros al este del sistema de falla estadio y a 780 metros al oeste del sistema de falla los bancos. Pero si nosotros construimos correctamente, de forma profesional, con ética profesional, sin tomar actitudes que están reñidas con la ética, entonces no deberíamos tener ningún problema con ningún tipo de infraestructura. Las autoridades anunciaron que en los próximos días serán presentados dos de los modelos de los apartamentos. El proyecto habitacional, según el anuncio del gobierno, contará con andenes, calles de concreto hidráulico y servicios básicos, además de un complejo familiar con canchas multiusos, espacios para ejercitarse y alumbrado público. Con imágenes de Emanuel García, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.